Hola, estimados educandos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Sandra Inestrosa. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo tomando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud, como lavarse las manos con agua y jabón, no saludar de beso ni de mano, desinfectar las superficies, no compartir alimentos ni bebidas, usar mascarilla en todo momento, respetar la distancia de dos metros. En esta ocasión les hablaré del tema Palabras Homógrafas. Les invito a estar muy atentos y atentas con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recordemos que para entender el tema debemos hablar de homonimia. Estas son palabras que se escriben o pronuncian igual, pero con significados diferentes. En la homonimia se incluyen dos posibles casos, las homófonas y homógrafas. Homófonas son palabras que se pronuncian de igual manera, pero tienen diferente significado. Ejemplo, casa de habitación, casa del verbo o casar. Coser de coser ropa y coser de coser alimento. Exploremos conocimientos. Respondamos juntos lo siguiente. ¿Qué palabras conoces que suenen igual, pero que tengan diferente significado? Veamos la siguiente frase. No traje el traje adecuado para la fiesta. ¿Cuál palabra se repite? Correcto. La palabra traje. ¿Crees que esta palabra significa lo mismo en la oración? No. Muy bien. Ahí hay dos significados distintos. ¿Qué significa el primer traje? Viene del verbo traer. Muy bien. ¿Qué significado tiene el segundo traje? Viene del término ropa? Correcto. A continuación explicaré las palabras homógrafas. Su origen etimológico es homo, que significa igual, grafo, significa escritura. Por tanto, son palabras que se escriben exactamente igual y tienen más de un significado o definición. Dependen del contexto en que se usan para comprender su significado. Los diccionarios incluyen todos los significados de las palabras homógrafas. Ejemplo, banco, institución bancaria, y banco, mueble para sentarse. Velas de iluminar y velas de embarcación. Cometa, cuerpo celeste del espacio. Cometa, juguete. Gato, animal, gato, una herramienta. Ahora veamos los siguientes ejemplos. Escriban el significado de las palabras destacadas en negrita en las siguientes oraciones. Número uno. Al amanecer hizo la vela con prontitud. Número dos. Pasó la noche en vela para cuidarlo. A la par de la oración van a escribir el significado de vela en la primera oración y vela en la segunda oración. Número tres. Antes vivía muy cerca de aquí. Cuatro. El ladrón saltó la cerca y huyó. Van a escribir el significado de la palabra cerca en ambas oraciones. Número cinco. El gato se lastimó la cola. Número seis. La cola para pagar impuestos es muy larga. Van a escribir el significado de la palabra cola en ambas oraciones. En este día desarrollamos el tema palabras homógrafas y en conclusión aprendimos que la homografía entre palabras es la apariencia por la cual dos términos de distinta definición coinciden con la escritura. Por lo tanto, dos palabras que se escriben igual, pero tienen significado distinto, se les conoce como palabras homógrafas. Gracias por haber estado atentos a la clase de español y como tarea para reforzar lo aprendido y con ayuda de sus padres realizarán las siguientes actividades. Número uno. ¿Qué son palabras homógrafas? Número dos. ¿Cuál es la diferencia entre palabras homógrafas y palabras homófonas? Número tres. Encuentre otra definición para las homógrafas. Comente sus significados. Tenemos una primera definición y una segunda definición. Para lo cual yo les daré la primera definición y usted buscará la segunda definición. Tenemos la palabra amo, dueño de una mascota. Usted buscará otra definición de la palabra amo. Botones. Empleado de un hotel. Buscará otra definición de la palabra botones. Borrador. Elemento para borrar. Usted buscará otra definición de la palabra borrador. Canal. Canal de televisión. Buscará otra definición de canal. Saco. Del verbo sacar. Buscará otra definición de la palabra saco. Cura. Ministerio de culto. Usted buscará otra definición de la palabra cura. Llama de incendio. Usted buscará otra definición de la palabra llama. Y recuerda, por ti, por mí y por tu familia, quédate estudiando en casa. Hasta la próxima y gracias por su atención. Gracias.